Ay, ya todo el mundo sabe Y ya todo el mundo me dice Que te perdí Allí todas tus amigas Ya no quieren hablarme Y ahora voy a disculparme Aunque no vuelvas a mí Y me secudo para meter la pan Ya mi casa es débil, se tiene que embriagar Hay que tener un moce embellecedor Para tener valor, para conquistar Y se me fue la mano Me pillaron con mi gracia Esto pasa cuando uno toma mucho Mucho tapa verde, Ari Luis Navarro Cuando uno toma mucho tapa verde ¿Qué dice? Ay, no me digas Esto no me lo perdón Y he perdido Ay, ya calabaza y miel Esto no traerá al papá de Jerobo Y que habrá sano más Perdóname que yo a ti te quiero Ya estoy arrepentido por pagarte tan mal Ay, perdóname Perdóname que soy hombre bueno Dice todo lo que me has querido Olvídalo todo, vuélvelo a intentar Vamos, sí Vamos, sí Nos lo sabes, mi amor A que diario La, la, la Ay, yo sé Y yo quiero escuchar una bulla de las mujeres La, 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 la 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 Ay, el hito grande Y el amor del pollo y sabaleta Vamos, compadreta Avísala, Wilton Mayne No te estoy negando nada Ni estoy echando mentiras Cualquiera comete errores Y yo me equivoqué Yo perdoné el pecado Y dos oportunidades Y hay que estar arrepentido Y arrepentido Porque de esos sueños que no pasó nada Que solo mi tuyo debe de pensar Que cualquiera puede tener un pasado Donde hay estos pedos Y yo no soy un santo Y así me amaste con el alma Y no se te olvide Que yo fui el primero El que te llevaba Que te gustaba Que esa cana al aire Se la lleve el viento Pero un gran amor Nunca se acaba ¡Durón! ¡Ay, no me digas! Sigue perdido Páñala, calabas y pie Es lo que traiga De genito de de Roma Y que abraza lo mando ¡Nos vemos! ¡Venga a ver! ¡Ay! Perdóname Perdóname que yo soy sincero Perdóname que yo a ti te quiero Yo estoy arrepentido por pagarte tan mal Ay, perdóname, perdóname que soy hombre bueno Y sin todo lo que me has querido Olvídalo todo, vuélvelo a indignar Ay, ay, ay Ay, ay, ay A la Vichel Moreno Calde y Topique Que vive el amor A la Vichel Moreno Señora Señora